Hola a todos, bienvenidos a Autocampers. Hoy vamos a hablar del sistema de vaciado de las aguas limpias en invierno. Sistema automático, porque funciona cuando la temperatura interior, los depósitos de agua limpia por norma están dentro de la autocaravana, cuando detecta el sensor de temperatura de que la temperatura interior es de 5 grados. Entonces, este sistema sirve para que automáticamente, si hay agua en el circuito o en el depósito de agua limpias, se vacíe, se abre una válvula y se vacíe, para que no se congelen ni las tuberías ni el agua que puede estar en el circuito de agua. En este caso, este vehículo muy moderno que tenemos aquí, este sistema, esta válvula está situada en un lugar muy conveniente, que es posterior, aquí lo vemos, aquí está. Aquí tenéis esta pequeña válvula, este botón. Esto ahora está apretado, quiere decir que lo hemos cerrado. Pero de noche, como ha hecho bastante frío, se abre esta válvula, deja vacía y vacía todo el sistema de agua y nos quedamos sin agua. Bueno, es un sistema interesante porque nos ayuda a no tener problemas con rupturas de válvula, rupturas de tuberías de plástico, rupturas de bombas de agua o grifos, etc. Un consejo, antes de utilizar ese sistema, es mejor no tener ninguna agua en el circuito, abrir todos los grifos, vaciarla totalmente, sobre todo si vivimos en climas muy fríos. Bien, eso es todo por ahora y gracias por vuestra atención.